bienvenidos mi gente a chineco urban news noticia caliente mi gente tal y goya sigue dando de qué hablar y con algo muy fuerte que ha dicho según tal y goya dice que carol y ha estado con osuna esto es algo muy fuerte que ha dicho tal y goya esto le puede traer muchísimos problemas la cosa creo que se van a ir a personal con estos exponentes urbanos así que te dejo con lo que dijo tal y goya para que así escuches de su propia boca que fue lo que dijo sobre carol g tato ustedes son los dioses ustedes ahora son los más hermanos dos tigueres que se estaban matando hace dos meses tirándose manito puya que de hombre eso no se le hace ningún hombre ok mi gente tú quieres saber por qué todos hermanitos se estaban tirando porque ellos son en verdad en verdad hermano hasta de leche son hermanos de leche ok emma you fucking bird porque tú estás frekeando en esa página negra le voy a decir a todo el mundo que lo que oye lo que pasó mi gente porque ellos se tiraron porque osuna le había dado saco de mañe a la nueve a la nueve y el loco fue y se hizo un tatuaje de un cuadro se hizo un bubo en la espalda y jian carlos no dice nada y jian carlos y yo que mamá y yo sona y yo desesperado y yo no dice nada la nueve le dice porque lleva cana le dice a a emanuel y oye no antes saben huyeme con el pana tuyo nunca te ha dicho nada como una mujer bacana tú me entiendes no él no le dijo nada entonces anuel tu hermano los dos hermanos los dioses tú sabes el tigre ya tenía un cuadro en la espalda i told you yo te lo dije don't fuck with me man nigga yo soy el mejor este el último live man nigga que yo vuelvo a hacerle a ustedes y lo que ustedes quieran hacer después de esto ya ustedes saben ya know where i'm at yo no le temo a ustedes manito shout out a los a los neoyorrique mios que están por aquí por ahí que están a fuego conmigo que le dieron un repos a uno ahí en la suprema tv i love them niggas you crazy nigga shout out a los dominicanos a los chilenos a los colombianos a los cubanos a los argentinos manito yo no soy racista manito tú oíste tú oíste el flow mani yo soy racista pero tú sabes con quién mani con tigre falso yo lo odio yo creo que cada tigre falso usted debería morirse they should fucking die if you fake you should die nigga you should die tú usted debería morir yo soy racista yo tengo un racismo a los falsos yo le tengo un racismo que eso es lo que me ha quemado todos los puentes pero a mí no me importa yo se lo dije los otros días a los fuckers yo le dije fuckers yo no quemo puentes yo lo exploto no te apures yo sé nada hey yo ya ve lá niggas es un billboard en la espalda la espalda tuya ya rejo real hasta la muerte repondeme I'm calling you out to the yard, nigga All call out Is mandatory Es solo tú y yo A mí nadie me mandó a cenar Tú no me caes bien Tú eres un palomo para mí Tú quieres saber por qué yo lo hice Porque tú eres un palomo Y lo que hizo Pina Lo que le hicieron al alfa Me molestó como dominicano Como patriota Porque ese es el cuchillo de doble filo Ustedes están fríos Hasta ahí No traten de que que o que a Que esto y que lo otro Y un saludo y un shout A los verdaderos artistas Que apoyan de corazón Como dije en el último Fucking love Yo te dije que te quedes callado, manito Ya se acabó el flow Pina Me debes un millón de dólares, Pina Mañana quiero mi millón de dólares Mi gente ¿Oyeron? Salió Zaza Vayan a ver lo que es trap de verdad Ustedes son los Dioses de R&B Pero no hay nada mal con el VIP Y una de Dios es trap, manito Yo soy la suprema del trap Recuerda suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y darle un buen me gusta Para seguir haciendo contenido como este Xeneco Urban News Noticia caliente